Yo creo que condicionan muchos factores el partido, el primer gol al minuto y el segundo y el penal apenas nosotros marcamos el empate no pudimos afianzarnos con el uno a uno porque de un saque de banda nos meten un gol creo que la expulsión sí, sí nos condiciona la forma de atacar que teníamos porque con un hombre menos dejamos de atacar lo que teníamos que atacar porque ellos eran uno más. Me quedaría con el esfuerzo que hicieron los chicos con que fueron a buscar el partido, el empate siempre a pesar de ir abajo en el marcador y la cuestión de concretar yo creo que pasa por generar. Nosotros generamos en el primer tiempo creo que generamos bastantes situaciones y no concretamos en la primera que tuvimos en el segundo tiempo pudimos concretar y después sí nos faltó esa puntadita que nos podía dar el empate pero creo que el equipo jugó bien. Gracias. 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 Gracias.